Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo muy bien en esta ocasión vamos a aprender a cómo encontrar borradores de publicaciones en facebook para ello vamos a dirigirnos entonces a la aplicación listo una vez aquí nos vamos a ubicar en el perfil general y ahora vamos a dirigirnos como tal pues a los tres puntitos que se encuentran al lado de anunciarte muy bien y aquí ya tenemos varias opciones pero en este caso tenemos que dirigirnos a donde dice registro de actividad listo aquí nosotros ya tenemos por ejemplo tu actividad en facebook presionamos y aquí vamos a dirigirnos a publicaciones entonces aquí ya nos va a aparecer por ejemplo si nosotros hemos guardado algún borrador nos va a aparecer en esta categoría si entonces aquí básicamente nosotros ya vamos a poder como tal modificar si deseamos publicar ese borrador o a su vez pues eliminarlo para siempre y listo entonces de esta manera básicamente nosotros vamos a poder encontrar los borradores de las publicaciones mira por ejemplo aquí también tenemos otras categorías por ejemplo si creas de un reel aquí también te va a aparecer entonces tus reels audios que guardaste efectos que guardaste etcétera también los borradores eso sería básicamente todo amiguitos y pues sin nada más que decir hasta un nuevo vídeo no olvide regalarnos un enorme me gusta